Gracias a todos por ser responsables durante la pandemia. Trabajadores, administraciones, empresas, investigadores… Toda la sociedad aragonesa estamos saliendo de la crisis juntos hacia la recuperación. Por eso, en Aragón, debemos renovar nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Para conseguir un Aragón social, verde y digital. Gobierno de Aragón. ¡Gracias!